Yo entro al lugar más alto a través del Cordero de Dios y vengo tan solo adorarte, yo entro a honrar al Dios hoy. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Pues tu nombre es santo, santo Dios. Pues tu nombre es santo, santo Dios. Yo entro al lugar más alto a través del Cordero de Dios y vengo tan solo adorarte, yo entro a honrar al yo soy. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Pues tu nombre es santo, santo Dios. 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 Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Pues tu nombre es santo, santo Dios. 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 Pues tu nombre es santo, santo Dios.